La historia comienza con Kara Sorel, donde relata que escapó de Kripton de la destrucción de su planeta natal y del ataque de Kandor por parte de Brainiac. Kara es enviada en una nave donde pasó años debido a que estuvo en animación suspendida. Kara llega a Nueva Génesis, hogar de los nuevos dioses. Pero se lleva la sorpresa de que en este mundo todos han sido infectados con el virus antivida. Los dioses no muertos atacan a Kara y la infectan en el proceso. Cambiando páginas, el tiempo pasa unos cinco años anteriores a encontrar la cura en la que muchos amigos y seres queridos han muerto debido al virus. Una vez que se pudo encontrar dicha cura, la población de Tierra 2 volvió a la normalidad. Una vez que esto sucedió, John vuela hacia el sol para tratar de curar a su padre. Superman se da cuenta de la presencia de su hijo y lo ataca con gran fuerza y velocidad. Una vez que ambos están fuera del sol, Dinah Lance usa su anillo de poder y crea una burbuja alrededor de Superman para contenerlo. Superman la rompe con facilidad y a duras penas el equipo logra contener al Hombre de Acero zombificado para que Cyborg le administre la cura. Dos días después de los eventos, Superman ahora libre del virus antivida, junto a la Liga de la Justicia regresan a Tierra 2, donde Clark se coloca su traje nuevamente y un brazo protésico avanzado. Cuando el Hombre de Acero se reunió con toda su familia, incluyendo a su padre, quien también se había curado, Big Barda y Mr. Miracle desean regresar a Nueva Génesis para ver a su hijo y ambos se retiran a través de un tubo boom. Si bien la reunión de John con Superman fue un éxito, Demian cuando va a ver a Alfred le informa sobre la cura, pero el mayordomo comienza a tener remordimientos porque mató a Nightwing, Tim Drake y a Bruce, llorando y culpándose de que había matado a sus hijos. Al día siguiente, las ondas del propio Brainiac se acercaban rápidamente a Tierra 2, lo que provoca que Jessica Cruz alerta a los linternas, pero Clark y John ya estaban en órbita. Cuando la nave se acerca, los héroes se dan cuenta de que estaba dañada totalmente. Clark junto a su hijo, al adentrarse dentro de la nave, se topan con un Brainiac golpeado y destrozado. Este es el cómic volumen 1, Diziaset, Guerra de los Dioses no Muertos. Gracias.